Me encanta la cultura y no hay nada que tenga más cultura que una arepa y ahora que voy a hacer un vídeo de la arepa me surgieron algunas preguntas ¿Por qué la arepa popular es la de queso? ¿Cuál es la arepa original? ¿Y de dónde es la arepa? Vamos a ver La popular es la arepa de queso La popular es la arepa de queso Pero no es, pero no es la original ¿Cómo dice? Pero no es, pero no es la original Ajá, muchachos, hoy vamos a hablar de las arepas Bienvenidos a Informante Fiesta, la fiesta que te informa Muchachos, la arepa, algo que nos llena de orgullo Lo que más ama un venezolano Siempre dice que todo venezolano viene cuando nace con su arepa bajo el brazo Y también si sudas mucho en la calle y tienes mucho calor Siempre te sale también tu respectiva arepa debajo del brazo Entonces la arepa es algo que viene intrínseco entre nosotros Y así que se los voy a mostrar y les voy a dar la cultura que conlleva a la arepa La arepa, por si no lo saben, es una comida a base de maíz De las tierras venezolanas Hay un dilema por ahí Dicen que la arepa también es colombiana Ya vamos a hablar de eso La palabra arepa viene de un vocablo indígena Que realmente no suena arepa, suena arepa Y significa maíz Quienes inventaron la arepa como tal Fueron unos indígenas Específicamente la tribu de los Cumanagotos Que existen o existían en el noreste de Venezuela Al igual que los Taironas Habían otras tribus también que formaban parte del territorio Que sabían consumirlas y sabían prepararlas Y que no les gusta una deliciosa arepa Lo más importante es que en 1884 Se adoptó la arepa como palabra aceptada por la Real Academia Española Pero hay tres fechas específicas Que son importantes para entender de dónde es la arepa Y cuál es la arepa original Esas fechas son en 1548 Quien en ese momento era el contador del rey en Venezuela Pedro Luis Tapia Fue quien registró para el rey la existencia de la arepa Que decía que eran tortas gruesas Del grueso de un dedo Al que la llamaban arepa Y era la comida de los indígenas para el almuerzo y la cena Ya más adelante en 1554 Pedro Cieza de León Que era un historiador y conquistador Registró el consumo de arepa en Cartagena Y esto ya es un poco después ¿No? Del contador del rey Y en 1626 Pedro Simón Quien era profesor Registró el consumo de arepas en Venezuela Pero ya se sabía Gracias al contador del rey De que los indios consumían arepas en tierras venezolanas Ahora ¿Cuál es el eterno dilema Y por qué se dice que la arepa es colombiana Que la arepa es venezolana Y todo este problema? Resulta ser Que hay registros De la existencia del maíz De hace unos 3000 años en Colombia Y hay registros de la existencia del maíz De hace unos 2800 años en Venezuela O sea Registros de existencia del maíz Primero tiene Colombia Y la arepa está hecha del maíz Pero el maíz no es la arepa Ese es el maíz Tú puedes decir que tiene registros del maíz en Colombia Pero no puedes decir que tiene registros primero De la arepa en Colombia Porque no es así Registros primeros hay en Venezuela Ahora Si queremos ser objetivos Podemos llegar a la conclusión De que la arepa no es ni venezolana Ni colombiana Sino que la arepa es indígena Realmente Pero ¿Dónde estaban los indígenas Que la inventaron? Yo ya te dije Que eran los cumanagotos Y era la tribu del Caribe Que estaba en el noreste de Venezuela Entonces Es indígena venezolana Te lo dije Ya llegamos a la conclusión De que la arepa es indígena venezolana Perfecto Ya sabemos de dónde es Ahora ¿Cuál es la arepa original? ¿Y por qué la popular es la de queso? Bueno Existen diferentes formas y estilos de hacer la arepa Como yo les dije La original es la de maíz Porque obviamente los indígenas la inventaron Y los indígenas llamaban al maíz arepa Y por eso se llama arepa ¿Pero solo existe arepa de maíz blanco? No No Existe arepa de harina de trigo Existe arepa de arroz Existe arepa de yuca Existe arepa de aoyama De zanahoria De avena De todo lo que te puedas imaginar Existe arepa ¿Ok? Incluso hay dulces Hay salada Perfecto Pero la de maíz Es la original El relleno El relleno Tenemos infinidad Y diversos estilos de relleno Hay rellenos incluso Que no se han inventado Hoy en día Para la arepa Tú en este preciso momento Puedes tener un relleno En tu mente De que le pudieras echar a una arepa Y posiblemente ese relleno no exista Hay unos aberrados Que por ejemplo Le han echado nutella a la arepa Y está bien Porque a la arepa Se le puede echar lo que sea Pero brother Nutella a la arepa Tú eres loco Eso no es una dona No importa Existen Diferentes E infinidad de formas De rellenar tu arepa La popular La de queso La La Otro tipo Bueno Está una que se llama caballo Que tú le echas tu huevo Está la reina pepeada Que es con pollo Mayonisa Aguacate Una locura divina Está la llanera Que es con carne Tomate y queso Luisito se comunica Se comió una en Venezuela También está la de pabellón Está la pelúa Que es con carne Mechada con queso amarillo Está la rompecolchón Que es la que te pone Que te hace Tener el líbido alto Tenemos todas Estilos de los rellenos Pero la popular Es la de queso ¿Por qué? Porque ¿Quién no tiene queso En la nevera? Y cuando tú abres tu arepa Lo primero que se tiene En la mente Es rellenarlo Con lo primero que tengas En la nevera Y lo primero que hay Siempre es queso Entonces La popular Es la de queso Y ya sabes Que puedes rellenarlo Con lo que tú quieras Pero no es La original ¿Por qué? Y yo te tengo la respuesta Porque los indios No tenían queso ¿Ves? Los indios no tienen queso Los indios no pueden Hacer queso Todavía no tenían El conocimiento De la posibilidad De hacer Esa deliciosa Cosa Tan rica Que se derrite En los sartenes calientes El queso Entonces No es La original Ahí tiene ¿Cuál es la original? Redoble de tambores La arepa de chiguire Ahí tiene La original Es la arepa de chiguire ¿Por qué? Porque chiguire Si había porcoñazo En esa sabana ¿Ah? Y eso hoy día Era seguro Y que Y no joder Agarran el chiguire El chiguire Y no joder Agarran ese chiguire No joder Lo agarran Por las dos piernas Lo montaban En el lomo Se lo llevaban Para allá Para casa de la india Mira lo que te traje Lo ponían en la mesa Y la india Lo cocinaban En una arepa Rico Rico Entonces muchachos Ya saben La próxima vez que hagan una arepa Pueden compartir este video También con sus amigos Que no conozcan las arepas Y si ya conocen las arepas No importa Pónganselo Para que vean La actuación Profesional De un chiguire Siendo ensartado Por una flecha indígena Increíble Entonces muchachos Los dejo con todo esto No olviden que La popular Es la arepa de queso Ajá La popular Y como dice Arepa de queso Pero no es Y la otra vez No es la original Y como dice Pero no es Pero no es No es la original Nos vemos Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo Bastú Bádi Bastú Bádi 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 Gracias.